Nuestro megaevento de Blackjack en nuestro renovado Caliente Casino Bosques es todo un deleite para todos. Y cómo no, si la bolsa mínima garantizada de este megaevento fue de 120 mil pesos. Caliente Casino Bosques fue el escenario de este megaevento. La tensión entre los jugadores va aumentando mientras las partidas avanzan y se van definiendo los finalistas. Las últimas 21 manos se van a jugar y pronto conoceremos al campeón de este megaevento. Este megaevento de Blackjack. Con una final cardíaca, este megaevento de Blackjack ha llegado a su final. ¡Venga, Mani! ¡Venga, Mani! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!